Hola, vamos a hablar de almacenamiento en vSphere. Mi nombre es Federico Cinali, trabajo como Cloud Solutions Architect y tengo más de 15 años de experiencia en infraestructuras. Me especializo únicamente en tecnologías de VMware. Vamos a hablar ahora de almacenamiento, un elemento crítico en cualquier data center cuando se trata de entregar recursos que van a definir el rendimiento de nuestras máquinas virtuales y también la disponibilidad. Primero vamos a hablar de un data store, que es un data store. Vamos a meternos luego en lo que son los diferentes tipos de almacenamiento que podemos gestionar en vSphere y vamos a terminar hablando de VMware vSphere. Primero, ¿qué es un data store? Un data store es un repositorio de almacenamiento en el cual vamos a dejar las carpetas de nuestras máquinas virtuales. ¿Qué tipo de información pueden estar en esos data stores? Los ficheros de máquinas virtuales, podemos tener imágenes ISO también, podemos tener snapshots, podemos tener en algunos casos backups también. Hay distintos tipos de data stores. Tenemos los data stores locales, los que están disponibles únicamente en un host en particular o los data stores compartidos, que son los que nos interesan, porque utilizando data stores compartidos a nivel de clúster podemos utilizar servicios como vSphere HA, DRS y algunos otros como Fold Tolerance también. Pues muy bien, las distintas tecnologías con las que podemos trabajar en los data stores van a ser Virtual Machine File System, NFS, VBOLS y VirtualSAM. Vamos a ver ahora qué tenemos detrás de esas tecnologías que necesitamos a nivel de requerimiento, a nivel de protocolo, a nivel de recursos. Primero, empecemos por uno de los más importantes que es el VMFS o el Virtual Machine File System. Es un data store a través del cual los hosts son capaces de acceder a nivel de bloque y eso significa que le podemos crear la partición y el sistema de ficheros con el correspondiente tamaño de bloque de Virtual Machine File System. Qué tipos de discos o qué medios podemos utilizar para poder utilizar ese tipo de discos. Primero los discos locales, los que están conectados directamente en el hypervisor. Vamos a ser capaces de trabajar con un data store de tipo Virtual Machine File System, en ese caso. Luego podemos utilizar Faber Channel, Faber Channel over Ethernet. Podemos utilizar iSCSI para acceder a una SAN, a un NAS que nos comparta esos recursos de almacenamiento. Independientemente de que lleguemos a través de un medio u otro, vamos a trabajar a nivel de bloque y vamos a poder trabajar con esos data stores de tipo Virtual Machine File System. Por otra parte, tenemos los data stores de tipo NFS que accedemos a través de recursos Ethernet y que normalmente es un server que puede ser un NAS, por ejemplo, que nos va a compartir una cierta capacidad de almacenamiento, a través del cual lo vamos a hacer un montaje como si fuera una carpeta compartida. Esos data stores de NFS nos van a permitir también hacer uso de tecnologías como vSphere HA, DRS, fault tolerance, migraciones como vMotion, storage vMotion y básicamente lo que necesitamos para entregar esa alta disponibilidad. Por otro lado, tenemos los data stores de tipo vSAN que vamos a hablar en la siguiente diapositiva y por último tenemos los data stores de tipo vVOLS. Esos data stores que nos entregan nuestros sistemas de almacenamiento con un firmware que reconoce la tecnología de vVOLS y que permite almacenar los VMDK de las máquinas virtuales de forma nativa y a través de políticas de almacenamiento, vamos a ser capaces de hacer uso de las funcionalidades como réplicas, snapshots, gestión de tiers, de duplicación y más. Por último, vamos a hablar un poquito de vSAN, una solución que es tremendamente interesante. Hablamos de el uso de discos locales en los hosts a nivel de cluster para crear lo que es un data store compartido para todos los nodos. Utilizamos las políticas de vSAN que las asignamos a nivel de objetos de máquinas virtuales para gestionar lo que es la capacidad, el rendimiento y la alta disponibilidad. Hay dos tipos de cluster de vSAN. Está el cluster híbrido compuesto por discos de caché de estado sólido y discos de capacidad, lo que serían discos mecánicos y en el caso de los clusters de vSAN all flash, todos los discos son all flash y ahí es donde tenemos un rendimiento muy pero que muy interesante. Hasta aquí este vídeo sobre VMware vSphere. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las tecnologías de VMware vSphere, haz clic en este botón y accede al curso en Open Webinars.